Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento